Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te ha superado Hasta volveré a decirte amo, a no poder decirnos hola como estás Tú y yo, pasamos de cerca y todo a nada, de ponernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Queríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo palito no podemos respirar el mismo aire Llevate cappete, у que clearing mi vida que agarras de delitos Pregúrate a mi, yo que a no compromete, aunque no quieras perderte Te diría a veces, pero el que se va tú y yo Y cuando me vaya me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue sentido Toda la memoria ya llevo contigo Tú y yo Pasamos de cero y todo a nada De comernos por la mitad Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarte a la cara Queríamos de boca a boca Los sabios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuadrito No podemos respirar el mismo aire ¡Oh, papá! ¡Oh, papá!